María Soledad Solorzano, etóloga felina, con más de 15 años de trabajar con gatos y junto con Laika vamos a hablar de otro tema indispensable. Si hablamos de gatos, hablamos de su territorio, si hablamos de su territorio, hablamos de su hábitat y necesitamos saber cuál es el ambiente ideal, cómo lo debemos de enriquecer, qué debe tener, qué no debe tener, cuáles son los datos importantes y básicos para que el gato supla todas sus necesidades y dentro de sus recursos que necesita estén distribuidos de una manera correcta, que a veces son detallitos que nos equivocamos y puede que nuestros gatos se estresen o digamos se le genera ansiedad por no cumplir con esas necesidades. Te esperamos, está muy atento.